Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de ámbulo llamado Illusion Connect R Empezamos arrancando una pantallita para comenzar Vemos que el juego de momento se encuentra en chino Y aquí, no sé que es lo que tenemos que elegir, no sé si es el personaje Vamos a ir con este, esto lo saltamos Vemos ahí para entrar en modo campaña, el equipo por lo menos alguna cosa La tenemos aquí traducida en inglés Ahí entramos Sáltame la conversación fecha, no sabemos chino, así que cuanto más nos saltemos mejor Y ahí vamos al combate Vemos aquí a nuestro personaje, energía y la energía que nos consume el enemigo Por ejemplo, tenemos que arrastrar aquí Y ahí tenemos ya la primera completada, como vemos ha sido rápido Saltamos, conversacióncilla, experiencia que aciene Y pasada con tres estrellas, parece que nos van a dar aquí Es la de antes Vamos a ver, siguiente Ahí entramos Vamos a ver Vamos a ver a las nuevas si me dejan Ahora sí, arrastramos, vale, es lancera Pega a los tres Ahora ponemos aquí a la amiga, aquí abajo El asesino El asesino que así se centra Más en pegar a uno solo Ahí está Estrellitas Ven, tenedme para atrás A ver, héroes de algún tienda Por aquí tenemos para invocar Ahí tenemos a la lancera que probamos antes 200 gemas cada invocación El total se agrae de por 10 Nos pide 1880 Tenemos ahí un correo Por aquí tenemos la formación Ahí la ponemos De momento no tenemos muchos espacios Vamos a ver si como lo hacemos Ahí iremos deslocando nuevos espacios Y a por otra Es menos altas Hay que probar a la nueva La nueva parece que es tanque Yo hubiera puesto casi mejor la lancera Porque ya vemos como están posicionados Vente, metemos aquí Y ahora tú Por aquí va Y completado Vemos como uno va subiendo de nivel Z Y nos dan al tanquecillo Y ahora ya que Vengamos a por un boss Saltan en la conversación Y vamos entonces A por ese bosecillo Vamos a hacer como antes Ahora voy a poner primero A la asesina Porque ya hemos puesto uno solo También si me conviene más la asesina Que la lancera Bueno, ahora ya cambio el panorama Ya han puesto aquí varios delante Ahora sí Voy a ver si pongo entonces La lancera por aquí Ya se ha quitado a los otros del medio Y ya está la ventura Ha vuelto a renacer Queda todavía también el de arriba con vida Ya está Bosecillo fuera Ahora sí Y el otro Sin matarlo ya cae el solito Nuevo nivel Z Aquí nos ponen un vídeo Yo lo voy a saltar Y nos piden ahora Nuestro nombre de personaje Vamos allá Introducimos Aceptamos Diez gemillas ¿Qué nos dan? Diez gemillas No me dan para nada Vamos a ver Contraída principal Venus Trap Cargando Está todo ardiendo por aquí Arbolito Construimos Tenemos una especie de ladería Pues ladería Primero maladería No, pastelería Pastelería no ladería Esto para atrás Y ahora qué Correo Venimos por acá Diez cupones Esos creo que son para invocar Venimos al link Y Hacemos este de propiedades Sáltamelo Rare, rare, rare Ahora sí dan Vale, un super super rare Eso me gusta Super rare Vamos a ver cambios en la formación Entonces Uy, de lujo Y ya no tienes nada más Así que dale para atrás Vamos a la formación Conceso Vamos a ir poniendo Por ejemplo Este por aquí Esta que superare Que es guerrera Este es a nivel 3 Nivel 2 No sé por cuál cambiarla Cada estatutaría Esta de aquí Eh, se va a salir el Q Vale, así O sí Así se va a quedar de momento A ver si puedo hacer Una invocación más Vamos a ver Si interés nos dan Alguna recompensilla más Ábreme esto Y en los correos Que daban aquí Varios pendientes Vemos ahí Para invocar 5 más Más monedas Más monedas Más gemas Un poquillo de materiales Más gemillas Lo he dicho No van a dar parada Y luego Si marcamos aquí Nos dan todo Eso es Ya nos dan todo Del tirón Y acabamos Antes Más 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 Esto está todo Dale para atrás Bonus Por aquí Check-in 400 gemas Eso me gusta Otro check-in 10.000 moneditas Todavía nos llevamos A las 1.000 y pico Para hacer invocación De por 10 Misiones completadas Reclamamos Vais a estar pendiente Esta está completada Y esta también está completada Vale Dale para atrás Más Piendecilla Esto es gratis Pues ve en TV Más por aquí Uno Y el último 950 gemas Más Héroes No sé si Con las piezas Podemos invocar 0 de 60 0 de 60 O ya me la he invocado Directamente Vamos ahí Grado Super rare Grado super super rare Y tengo que sacar Un segundo El perro afuera Que está tocando Las narices Y ya me la he movida Experienz Teo 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 Vale, pues seguimos Quería ver Es que antes nos dieron unas piezas por aquí Pero no las veo yo en ningún lado Pues nada Vamos al link Tenemos 5 Y aparte no son las mismas Serían ya de estas Yo intentaría coger y seguir Otras 5 más Vale, hacerlo de por 10 4.000 gemas Casi nada Y aquí Nos piden 940 Mira, para comprar 5 me das justo A ver si es fuerte Un super rare Vale, ya tenemos uno para cambiar la formación Otra super rare Imagino que aquí ya es más raro que salgan de 3 estrellas Bueno, así que puede salir Vamos a ir super super rare Tenemos la opción de que salga Igual que aquí Dale para atrás Vamos a irnos otra vez a la formación Y vamos a cambiar entonces A este Y este pues Pues tenemos ahí Este es guerrero Y este es No sé qué es Vamos a coger aquí Estos 4 Vale Sí, pero entonces aquí veis la cosa Por ejemplo Y el super super No, quería ver Que me lo pongas Quería La formación Dale para atrás Y no Los personajes Giltrial Tú 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 Héroes Eso es Lo que yo quería ver Yo creo que aparte Tiene que haber alguna forma De desbloquear personajes Ahí vemos que tenemos un montón de ellos Pero piezas 0 de 60 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 0 de 30 0 de 30 0 de 10 No tenemos piezas Pensaba que igual sí Vamos para arriba Por ejemplo Entramos al personaje Este Personaje de charácter Personaje de nivel 1 Que a ver si podemos Darle nivel aquí De alguna forma Pero se ve que no Aquí pasamos A otro personaje Con los de ajustes Para verlo Rompas y demás Pero Para darle nivel No hay opción ninguna Yo pensaba que sí Pero se ve que no Pues nada Nos venimos entonces A probarlos Venimos al nuevo mapa Primeramente Nos van a poner aquí Un billecillo Que voy a saltar Si me lo permiten Ahí está Eh no Quería ahí Darle Bueno Aquí vemos las recompensas Vale 2-1 A entrar Y vamos a chequearlos A ver Qué sabes hacer tú Está ya contra uno Está fuera No está mal el golpe Y como ha acabado Con el principal Los otros van detrás De lujo Nos dan uno De invocar Siguiente Ya hemos visto La habilidad de ese Lo raro Quiero volver a chequearla Otra vez más A ver si pega Lo que me parece raro Es que solamente pega Es que no pega Los colindantes Siguiente Vamos a ver El de que consume 14 A ver qué sabes Te voy a poner por aquí A ver qué habilidad tienes tú Qué daño Pero ya no pega tanto 900 Eh pero ha invocado Mira Esta invoca Personajes Mira Vamos a ver Como va a invocarlo Otros pequeñines Por los otros lados Interesante Y faltan Los otros dos Por chequear Héroes Desde que vengamos Seleccionamos al personaje Este Eh Y ahora ya si me dejan dar nivel A buenas horas Pero yo no quiero dar nivel A esta Dale para atrás No me lo permiten No hasta que nivel Tendré que subirla Que rabia Que no me dejaras Hacerlo antes Para subir ya A este de aquí De nivel Ya te pongo todos Eh No me deja subirlo más Pues vale Nivel máximo 15 Tiene que haber Alguna forma De avanzarlo A ver Supongo que tendremos Que desbloquear Aún todavía La opción Para avanzar A los personajes O nada No se da por la bora Pues entonces Vamos a por el siguiente Vamos a hacer lo mismo No tales por los A todos al tope No me da Pero se queda el 14 Ya poco le va a faltar Esa es la invocadora Y quedan por comprobar Los otros dos personajes Saben que saben Quedan estos dos aquí Vamos a ver ¿Qué estás tú? No sé qué ha hecho Exactamente No tengo ni idea Este de aquí Vale Vale Se pega uno Pero no sé Qué hace Yo creo que esta Reviviría los muertos Me da a mí Me tiene bastante pinta De que la amiga esta Reviviría en caso De que los enemigos Hubiera alguno muerto Algo así Me tiene bastante pinta Pero es la verdad Nada Yo esto en principio Ya lo dejo por acá Nos vemos Chavales Chavales